Hoy en Top Curious te mostraremos animales que pueden vivir después de la muerte. Número 1. El pulpo. Hoy en día las comidas exóticas están de moda. Este plato coreano con tentáculos de pulpo vivo te lo sirven con una salsa de ajonjoli que al vertirla por encima del pulpo, este reacciona moviéndose. Es por esta razón que muchas personas han muerto comiéndose esta comida por atragantamiento. ¿Ocurre algo similar con este plato de calamar? Aquí te dejo el vídeo. Número 2. El gallo. ¿Te ha tocado ver alguna vez un gallo caminar sin cabeza? Debe ser terrorífico, pero déjame contarte que existe un caso muy famoso del gallo Mike. En 1945 el dueño no mató bien al animal y este quedó vivo sin cabeza. Obviamente su dueño vio un negocio y lo llevó al circo. Allí lo alimentaban mediante una pipeta, pero finalmente Mike murió después de 18 meses de vivir sin cabeza. Número 3. Serpiente. A lo mejor algún día te encuentras con alguna de ellas y se te pasa por la mente cortarles la cabeza para salvarte. Déjame decirte que no es una buena idea, porque aún sin cabeza seguirá con vida y puede atacar a todo lo que se le acerque incluso a su propio cuerpo, ya que puede vivir muchas horas aún decapitada. Número 4. Cucarachas. Son unos animales muy resistentes, capaces de no tener cabeza y su cuerpo poder vivir solo. Esto se debe a sus terminaciones nerviosas, ya que están agrupadas de una forma en la que no afecta al cerebro. Y es por eso que reaccionan independientemente, porque respiran por agujeros ubicados en su abdomen. Se dice que estos animales son tan resistentes que pueden sobrevivir incluso a un ataque nuclear, pero eso lo dejamos para otro vídeo. Número 5. La rana. Estudios han comprobado que este animal aún sin cabeza sigue comportándose de la misma manera. Responde a los estímulos además de poder croar debido a sus terminaciones nerviosas. Número 6. Mosca de la fruta. La hembra de la mosca de la fruta puede mantenerse viva aún sin cabeza, moviéndose y caminando como si nada pasara. Los machos igualmente se querrán aparear con ella, pero esta los rechazará. Esto se debe a que ya no tienen sus antenas para escuchar los avances amorosos del macho. Esto es posible porque las moscas tienen algo parecido a un cerebro en el pecho, que les permite coordinar estas funciones. Número 7. El corazón de una tortuga. Si el corazón es quitado de una persona, dejará de latir en unos cuantos momentos. Sin embargo, las tortugas tienen un corazón que late durante mucho tiempo. El corazón es advertido de que el cerebro no está enviando señal y puede sobrevivir un poco por su cuenta, pero las tortugas viven mucho tiempo bajo el agua y están acostumbradas a no tener el oxígeno suficiente. De esta manera, el corazón sale adelante por su cuenta para tener energía y es por eso que viven fuera del cuerpo. Número 8. Los penes de las arañas. Las arañas hembras suelen ser poco amables con los machos, comiéndoselos en medio del sexo. Para defenderse, estos usan los pedipalpos, el equivalente al pene de las arañas, los cuales son desprendidos de su cuerpo en el acto fecundando a la hembra. Las arañas que se quedan sin él se vuelven arañas guerreras. ¿Cómo te quedas? Y hasta aquí el vídeo de hoy, curiosos. No olvidéis suscribiros y dejar vuestro like para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Un saludo y hasta la próxima.